La dirección de la Policía Nacional de Tancis y Transportes ha manifestado que la accidentalidad en la vía Cali-Buenaventura se ha reducido en forma considerable en lo que ha ocurrido de este año. Rechaza las quejas de algunas personas vinculadas con el transporte pesado que aseguran que los accidentes son producto de la construcción de la doble calzada Buga-Buenaventura así como el pésimo besado de la carpeta asfáltica en algunos tramos. Se considera que los accidentes son en su mayoría provocados por errores humanos. A pesar de los retrasos de la construcción de la doble calzada y los constantes para y sigan algunos puntos de la carretera el director de tránsito y transportes aseguró que hay una reducción del 12% de la accidentalidad en la vía al mar. Bueno, creo que se ha reducido por lo menos en el 12% en la accidentalidad pero siempre en más del 90% de los accidentes ha sido por fallas humanas por exceso de tiempos en la conducción, por no acatar las normas de tránsito por no acatar las recomendaciones que ha venido dando la policía de carreteras. Dijo que la mayoría de los accidentes se presentan por fallas humanas más no por el estado de la carretera. A ellos nos toca acudir a la paciencia y también a la prudencia en la conducción por cuanto sabemos que el tiempo de espera más el tiempo de conducción eso debilita la condición física y puede conllevar a un accidente así es que les pedimos paciencia y prudencia en la conducción. El tiempo utilizado para recorrer los trayectos que desde el interior del país y Cali conducen a Buenaventura ha aumentado en más de una hora sobre todo para los vehículos de carga pesada. Y así hemos terminado para ustedes media hora de actualidad informativa en lo que hicieron de Buenaventura el informativo que todo el mundo ve. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!